Cuando la pequeña Cristina llegó a la vida de los González, traía una carga psicológica muy difícil de sanar. A los seis años fue abusada por su familia inmediata y la herida emocional parecía ser más grande que ella. Ellos me abusaron, mi papá sexual. Niurka y su esposo llegaron hace 17 años de Cuba y desde hace 15 se certificaron como padres de crianza temporal o foster parents en inglés. Desde entonces reciben en su casa niños entre 6 y 14 años y los ayudan a recuperarse de sus heridas, tanto psicológicas como físicas, mientras su caso se resuelve en alguna corte de menores del país. Ella siempre me da comida, siempre se preocupa de mí en la escuela o en la casa. Ella me protege mucho, me siento segura. Niurka ha sido un milagro en la vida de decenas de niños que desesperados buscan amor y protección. Las llevo al médico, las llevo si tienen terapia, yo me dedico a ellas completamente. ¿Cuántos niños han pasado por tu casa? Como casi 100. Para Niurka recibir a estas jóvenes es una misión de vida porque dice que de no hacerlo, estas jovencitas difícilmente pudieran tener una luz de esperanza. Y por eso no dejó que dos de estas niñas se fueran, sino que fueran parte de su familia. Ellas las sacaron de su casa por maltrato físico y sexual. Las pusieron en adopción y entonces yo me quedé, yo siempre he querido adoptar niños, pero siempre quería adoptar más pequeñitos. Y entonces cogí y dije, yo las voy a adoptar. Yo tengo dos biológicos, pero yo quiero protegerlas, yo quiero enseñarlas, amarlas, darle esa atención que ellas nunca recibieron. Les presento a mi familia, a la familia de los muchos. Con seis no era suficiente. Luego recibieron a Yolanda y después llegó Lequeña, quienes también necesitaban refugio temporal mientras su caso familiar era resuelto en la corte de menores de la Florida. Cuando abrí la puerta y yo vi a aquella morena, preciosa, yo le dije a la persona de DCS, oh my God, yo no hablo inglés. Y yo le dije, oh my God, pero es beautiful. Ella no habla español. ¿Cómo se comunica? Pongo el inglés que yo sé. Según datos del gobierno federal, se estima que hay casi medio millón de menores en cuidado temporal en Estados Unidos. Tenemos unos 400.000 niños que están bajo nuestro cuidado. El 21% de estos niños son hispanos, 45% de la raza blanca y 22% son afrodescendientes. Más o menos el 10%, 12% de los niños que entran al sistema necesitan después del proceso una familia adoptiva. Por eso cuando Newarka, al ver que Sandy y Alexi podrían perderse en el sistema, no dudó en convertirlas en parte de la familia. Desde que llegaron fue mami, mami y eso como que me impactó. Y dije, yo las voy a adoptar. Stephanie, la hija biológica de Newarka, agradece que sus padres hayan optado por hacerla vivir esta experiencia. Cuando yo era chiquita yo no tenía nadie con quien jugar. Newarka dice que hará esta labor por muchos años más. Qué hermosa labor, el momento más difícil para esa familia. Es el día en que se tienen que separar. Y por eso sueñan con viajar a Orlando para que las jóvenes puedan vivir esa experiencia. Y por eso sueñan con viajar a Orlando para que las jóvenes puedan vivir esa experiencia. Y por eso sueñan con viajar a Orlando para que las jóvenes puedan vivir esa experiencia. Y por eso sueñan con viajar a Orlando para que las jóvenes puedan vivir esa experiencia.